La Alcaldía de Cali hizo entrega oficial de dos aulas para la ciudad en dos instituciones educativas, Juan Pablo II y Eustaquio Palacios. Quedaron equipadas con tecnología de punta, internet, 40 computadores portátiles, tableros inteligentes, cámaras digitales y programas de aprendizaje. Los beneficiados serán 2.767 niños y 65 profesores del sector de Lourdes. La idea es que los niños tengan oportunidad de educarse con nuevos modelos innovadores apoyados con la tecnología.